Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un nuevo video sobre como quitar el input delay sin aplicaciones en nuestra pc y si les voy a enseñar como hacerlo directamente con unas simples configuraciones las cuales yo creo que les van a servir muchísimo pero antes de decirles que si no se han suscrito suscríbete, deja tu like, activa la campanita y si no ahora si los dejo continuamos con el video como primer paso lo que debemos de hacer es dirigirnos aquí al apartado de inicio y aquí mismo vamos a dirigirnos al apartado de configuración y una vez aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de sistema y después vamos a bajar al apartado de acerca de una vez nosotros estemos aquí debemos dirigirnos a donde dice configuración avanzada del sistema y después aquí les va a aparecer este apartado en el cual nosotros debemos dirigirnos al apartado de rendimiento le debemos dar configuración y vamos a ponerle en personalizado como vemos aquí ya lo tengo personalizado pero si ustedes quieren quitar por completo el input delay y tener las mejores opciones que vamos a tener pues vamos a quitar todas estas opciones y simplemente vamos a dejar las tres opciones últimas del final esto para verlo un poquito mejor y que no se vea tan feo que si quitamos todos los apartados una vez ustedes hagan esto simplemente denle en aplicar, luego en aceptar y listo ya tendrían este apartado como siguiente paso aquí mismo simple y sencillamente nos debemos dirigir al apartado de juegos después de aquí vamos a dirigirnos al apartado de modo de juego aquí vamos a tener que activar este apartado del modo de juego vamos a darle en configuración de gráficos y una vez nosotros estemos aquí vamos a darle aquí en programación acelerada por hardware en activado después de esto simple y sencillamente debemos de tener aquí los juegos y las aplicaciones las cuales nosotros queremos tener en alto rendimiento esto para darles una muy buena prioridad y que de cierta manera nosotros quitemos el input delay poniendo todo esto a que se ejecute de la mejor manera con el mejor rendimiento posible de nuestra PC para hacer esto simple y sencillamente debemos darle a examinar y una vez aquí simplemente bastará con darle a disco local y dirigirse a los archivos madre de donde tengan sus programas los cuales quieran poner en alto rendimiento en este caso yo por mi parte voy a poner el Fortnite que es un juego del cual muchos de las personas que aquí conocemos vamos a darle aquí en archivo del programa después me voy a ir a la carpeta de Big Games que es el launcher donde lo tengo después a Fortnite, Fortnite Game, Binarys y simplemente vamos a seguir la ruta la cual nosotros creemos que es la mejor aquí tenemos el archivo madre de launcher.exe le doy en agregar que en este caso pues yo ya lo tengo agregado una vez ustedes lo tengan agregado simple y sencillamente se van a donde diga aquí donde diga pues el apartado de su aplicación y le damos en opciones después de opciones simple y sencillamente le damos en alto rendimiento con nuestra GPU o nuestra simple GPU la cual pues aquí nos va a aparecer abajo pero simplemente nosotros nos damos en alto rendimiento le damos en guardar y listo ya estaría todo después de esto ahora sí ya pueden cerrar este apartado de configuraciones y bien una vez hecho esto que es algo muy típico que es algo que muchos de ustedes seguramente ya conocen les voy a mostrar un poquito ahora algo de lo que seguramente no conocen y en caso de que lo conozcan pues tranquilos que voy a ir de menos a más al final del video les voy a dar unas recomendaciones que creo que les van a gustar muchísimo lo que vamos a hacer aquí es darle simple y sencillamente clic aquí en la barra de tareas después de esto vamos a abrir el administrador de tareas le vamos a dar clic y aquí vamos a ir dirigidos exactamente al apartado de detalles en este caso aquí vamos a buscar el apartado el cual quieran ustedes que tenga mejor rendimiento en este caso yo voy a poner cualquier programa por suponer que yo quiero poner que sea el Chrome el Chrome en este caso yo quiero que tenga un alto rendimiento obviamente ustedes a la hora en la que ustedes inician cualquier juego o cualquier cosa de estas cualquier programa que ustedes crean que necesitan más poder pues simple y sencillamente háganlo con ese programa busquen el iniciador de ese programa que en este caso yo voy a hacerlo como les dije con Chrome vamos a darle clic derecho y aquí vamos a darle en establecer prioridad en establecer prioridad vamos a darle en alta y esto es lo mejor que se puede poner tiempo real no se los aconsejo simplemente porque no tendrían el máximo rendimiento y les quitaría un poquito el input delay déjenlo en alta y después en establecer afinidad pónganle todos los núcleos de su CPU esto lo que va a hacer es que les va a dar muchísimo mejor rendimiento y después de esto pues va a hacer que quiten obviamente el input delay así es que les va a ayudar de maravilla para cualquier programa y por último lo que vamos a hacer es algo que se los voy a dar para los launchers de Steam y para los de Epic Games para las personas que utilicen estos dos launchers que ustedes tengan juegos ahí pues les va a ayudar muchísimo ya que vamos a hacer unas cosas las cuales créanme que les van a funcionar de maravilla primero vamos a empezar con las personas de Epic Games vamos a abrir el iniciador de launcher del Epic Games y ahora les enseño que es lo que vamos a hacer una vez ustedes se encuentren ya aquí dentro del Epic Game Launcher vamos a darle a clic en nuestro perfil y de aquí vamos a ir al apartado de ajustes de aquí vamos a ir hasta abajo donde nos van a aparecer los juegos que tenemos disponibles en este momento los que tenemos descargados en nuestra PC de este iniciador de aquí vamos a utilizar cualquiera en este caso yo voy a utilizar Fortnite pero esto se puede hacer con cualquier juego no simplemente con el Fortnite vamos a ir a Fortnite vamos a darle en argumentos adicionales de línea de comando que como ven todos los tiene Among Us también lo tiene R Rocket League también lo tiene todos los juegos lo tienen y aquí vamos a poner el siguiente comando necesitamos pegar este comando que este comando se los dejo yo aquí abajo en la descripción para que solamente lo copien y lo peguen y es todo lo que vamos a hacer de aquí simplemente pues ya ustedes van de regreso y listo ya simplemente con que ustedes inician el juego ya tendrían este comando que para los que no saben y los que me van a preguntar para qué es este comando pues simple y sencillamente este comando es un par de comandos que como vemos son 4 comandos en total los cuales nos van a ayudar a mejorar las texturas a tener más rendimiento en los FPS y a mejorar en sí el funcionamiento dentro de nuestro juego porque también aquí el Non Splash es un comando el cual nos va a ayudar para iniciar más rápido el juego así es que son comandos los cuales van a hacer que te quiten el Input Delay y aumenten el rendimiento de los juegos una vez ustedes ya hayan hecho esto pues simple y sencillamente como les dije van a poder entrar y jugar y hacer lo que ustedes quieran pues tan fácil y sencillo como hacerlo de la manera normal ahora sí les voy a mostrar para las personas que son de Steam y bien para las personas las cuales sean de Steam simple y sencillamente vamos a tener que ir aquí al apartado que dice Steam y aquí vamos a darle donde diga parámetro una vez estén aquí ustedes van a tener que dirigirse al apartado donde dice pa en la partida vamos a eliminar todos estos apartados de aquí y estos apartados de aquí también los vamos a deseleccionar si les aparecen seleccionados pues simplemente los quitan después en interfaz vamos a quitar todos estos de aquí abajo después biblioteca vamos a ponerle de esta manera seleccionados todos y aquí de manera automática después de aquí vamos a ir a Remote Play vamos a darle en rápida aquí la vamos a quitar y automática activada de compartir la dirección IP y después de aquí vamos a ir hacia la precarga de sombradores la cual vamos a tener que ponerla activar y precargar sombradores de 0 MB precargados aquí después ustedes simplemente bastará con darle a aplicar a aceptar les va a pedir que reinicien la aplicación como tal la reinician y ya es prácticamente todo lo que deben de hacer y bien espero que les haya gustado muchísimo cabe recalcar que muchos de ustedes lo que deben de hacer después de todo esto en caso de que ya hayan cambiado estas cosas es que vayan y reinicien la PC esto nada más para que ustedes tengan la certeza de que esto se hizo correctamente y en caso de que ustedes no hayan tenido alguno de los pasos de los principios que estos de los pasos de los principios son las cosas que hacen que si tengas que reiniciar la PC en caso de que no hayas hecho de los primeros pasos pues no lo reinices no es necesario pero en caso de que quieras hacerlo estás en todo tu derecho de hacerlo es muy necesario así es que sin más espero que les haya gustado muchísimo este video gracias y compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más ahora sí los dejo nos vemos en el siguiente video un saludo a todos adiós es... ¡Suscríbete al canal!